IDENTIDAD REGIONAL Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Estamos aquí en la plaza principal de la ciudad de Sastre y Ortiz. Desde aquí les vamos a estar contando todo lo que vamos a tener para mostrar este fin de semana. Estuvimos en Vila en un festival dominguero, así se denominó, en la plaza pública. También estuvimos en los carnavales de Josefina. Estuvimos también en la apertura de sobres de la licitación de un jardín en Bella Italia. Estuvimos en Santa Clara de Zaguir también en la apertura de sobres de una obra hídrica muy importante. Y también me queda pendiente la inauguración del Centro de Salud de Colonia Margarita. Bueno, todo esto lo veremos como es habitual después de los auspicios. Auspician, Municipalidad de Rafaela, Senador Provincial Alcides Calvo, Transporte Valeriano, Mármoles La Moderna, Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, Metalúrgica Oscar, Diputado Provincial Pablo Pinotti, Corralón Don Pica, Lajas y Piedras, Atilra, Más de 70 años sembrando de sueños el camino, Alpes Automotores, Concesionario Oficial Renault, Seom nos une el trabajo, Crespo Sport, Moda Masculina, Auténtico Bingo Brown de San Vicente, UPCN, al servicio de sus afiliados, Productos Panificados Eva Mar, Luz y Fuerza Rafaela. Bueno, reitero, estamos aquí en la ciudad de Sastre y Ortiz, vamos a estar mostrándolo en próximos programas, lo que ocurrió aquí en el marco de los carnavales, muy importante. Vamos a ir a Colonia Margarita, ahí se realizó la inauguración de un centro de salud, y hablamos con la presidenta comunal de esa localidad, Soledad Muratore. La verdad que sí, en nueve meses se ejecutó la obra, y bueno, como digo, agradecerle al ingeniero Marcos Pisi, que fue el que vino a plantearnos que estaba este programa, y se queríamos, quería ser parte de este equipo, así que aceptamos, y bueno, también agradecer a los chicos de la comuna, a las chicas de administración, porque era algo nuevo para nosotros hacer esto, y bueno, a los familiares, a todos, a todos agradecer por esto, y bueno, también a los profesionales que se lo merecen, ¿no? Como es el doctor Sergio Boreto, la enfermera, que todos la conocemos por Chelli, y bueno, muy especial también porque este centro tiene un nuevo nombre, que es Ana de Martín, que fue una enfermera que pasó por nuestra comunidad, que dio mucho por esto, que bueno, por esta pandemia no está más entre nosotros, así que fue muy emocionante y merecido el nombre que lleva este centro de salud, como el de Ana de Martín. Y también, bueno, estaba presente el doctor Miguel Dalaglio, Eulalia Alanda, todos conocidas por Lalia, que ella fue enfermera, doctor, agradecerle porque estuvieron aquí presentes, así que más que felices. Soledad, hay un antes y un después en Margarita, y esto tiene que ver con políticas de Estado, porque de haber pasado por inundaciones, imposibilidades de todo tipo, ha resurgido, y esto es a partir de la política, ¿no? Más allá de la mirada de quién ha hecho tal cosa. Me parece que eso, ¿no? Es eso, la continuidad, las obras que tienen que ver con las políticas de Estado, y que ustedes también la han puesto en marcha aquí en la comunidad. Bueno, así es como yo digo, Miguel, yo voy a hacer este mi segundo mandato, y bueno, en mi primer mandato cuando asumí, bueno, presenté las condiciones que recibíamos, que recibíamos la comuna, las herramientas, y ahí le di para adelante. Y no porque la gestión anterior haya dejado algo, no lo voy a terminar, o continuar, o decir, no, no me gusta, lo no. Seguimos adelante, como también ahora vamos a tener 20 millones para seguir con la obra de Cordón Cuneta, que fue una gestión anterior que hizo esto. Así que digo siempre, hay que darle para adelante, y como siempre digo, hoy nosotros representamos el Frente Socialismo, así que digo, pero bueno, venga quien venga y me diga, te traemos esto para la comunidad, bienvenido sea. Las puertas de la comuna están abiertas, así que bueno, yo creo que, como digo, está a la vista, trabajamos para toda la comunidad por igual, porque cuando se entra un cuarto oscuro, Miguel, no sabemos, este me votó y capaz que no, entonces hay que trabajar para todos por igual. Y la persona que viene, siempre se la atiende y se le trata de dar la solución y de ayudar a todas las personas de la comunidad, ¿no? Y a propósito de esto que usted me decía, bueno, año electoral, ¿qué va a hacer la Presidenta Comunal? Bueno, vamos a postularnos nuevamente, así que bueno, de poder seguir trabajando para el pueblo, pero yo lo que digo siempre también, ¿no? Bueno, hay que saber dónde sirve, bueno, hasta acá llegué y dar lugar a otras personas. No somos dueños de un pueblo los Presidentes Comunales, así que bueno, probaremos, intentaremos una vez más seguir trabajando porque falta por hacer... Por ejemplo... ...viviendas, que bueno, estamos viendo ahora, ya tenemos un lote que es de la comuna, que falta que se inscriba en Catastro, y de ver, bueno, no, la gente hay demanda de vivienda, pero ¿qué te piden el recibo de sueldo? Ver cómo lo podemos hacer, aunque sea es una manzana completa, dividir mitad manzana, darle la posibilidad a la provincia que, bueno, para hacer viviendas y los otros loteos para venderlo, y bueno, hoy estamos pasando también un momento que la comuna donde está funcionando nunca fue propia, así que estamos teniendo un inconveniente que bueno, creo que nos vamos a trasladar donde funcionaba el Centro de Salud, y bueno, a continuación, a futuro también, es hacer nuestra propia comuna a continuidad de este nuevo Centro de Salud. Estaban presentes el senador Alcides Calvo y la diputada Clara García, con ellas hablamos. Creo que es un gran logro de la comunidad de Colonia Margarita, con su esfuerzo, pero bueno, a través del trabajo, la gestión, esto demuestra claramente que hay un esfuerzo de un gobierno nacional que se coordina con el gobierno provincial y que se coordina con los gobiernos locales, que son las comunas. Y bueno, esto se plasma en la importante cantidad de obras que uno ve en todo el territorio provincial, estamos hablando de casi 1.500 obras que se van dando a través de los recursos de la provincia de Santa Fe, de una gestión de Omar Perotti que mira mucho el interior y donde trata de llegar con pequeñas obras y también con grandes obras. Y bueno, este caso particular es lo de Colonia Margarita, ¿no? Un centro de salud que viene a través del programa de Argentina HACE. Tenemos una ruta que ya está en construcción y que siguió de la gestión anterior. Tenemos un acueducto bi-provincial que ya se abrieron los sobres para la licitación de un primer tramo. Bueno, demuestra claramente que hay todo un andamiaje y un programa de obras realmente muy importante en toda la provincia y que holajalá lo podamos seguir manteniendo en los próximos años porque realmente creo que es una verdadera transformación, no solamente de la provincia misma, sino de pequeñas localidades como esta donde le damos un antes y un después, ¿no? Lo que era Margarita tal vez un par de años cuando no tenía acceso, cuando no tenía este centro de salud, cuando no tenía las luces LED que las estoy viendo en este momento. Bueno, y hoy tiene todo un verdadero avance, así que esto es lo más importante y hay que destacarlo a nivel local, a nivel provincial, pero también a nivel nacional. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay muchísimas obras que realmente demuestran claramente que Santa Fe está creciendo. Y para nosotros como dirigentes territoriales, además, realmente tenemos un orgullo y una gran tranquilidad que tenemos un gobernador como Omar Perotti, que no solamente está abocado a las grandes cuestiones que no son pocas problemáticas de Rosario, Santa Fe, sino está en las pequeñas localidades y esto es importante porque también nos ayuda que, por ejemplo, hoy la gente de Margarita diga ¿Me puedo ir a San Vicente o me voy a abujar? No, me quedo en Margarita. Así que ese es un poco el objetivo, que me parece tan importante como un medio como el tuyo, que es tan regional, tan que penetra tanto, decirle, mire, es una verdadera apuesta a las futuras generaciones y esto ojalá que lo podamos poder cumplir y lo podamos ver. Es importantísimo que una localidad pequeña como Colonia Margarita, con pocos habitantes pero no con menos derechos porque todos los santafesinos y santafesinas, cualquiera sea el lugar donde viven o cualquiera sea el tamaño de su pueblo, de su localidad, tienen el mismo derecho y justamente el derecho a la salud, uno lo ha vivido en estas épocas tan difíciles como la pandemia es imprescindible, hace a que las familias podamos continuar unidas y creo que Titi Muratore es una de estas presidentas comunales que nos da un gran ejemplo porque aún siendo que la salud pública es una obligación del gobierno provincial ella con esa sensibilidad, con esa humanidad, con esa entrega hacia los vecinos ha decidido destinar fondos municipales y también ir a pelear a la nación que a veces nos cuesta, más desde las localidades chicas pero la hemos acompañado desde la Cámara de Diputados y Diputadas para que también aproveche fondos de la nación que los santafesinos nos merecemos así que este centro de salud que viene a reemplazar aquel pequeñito dispensario yo lo decía en el discurso, ojalá haya que usarlo poco en el sentido de que ojalá no hubiera enfermedades pero bueno, sabemos que las hay y en todo caso sí para prevenir que es lo que permite que a lo mejor muchas cosas no sean tan graves sean tomadas a tiempo, realmente creo que es súper importante para Colonia Margarita Cada obra que se ha realizado aquí tiene que ver con calidad de vida es una comunidad que ha padecido inundaciones importantes Bueno, la última vez que estuve aquí el año pasado fuimos a visitar justamente la ruta donde no sólo tiene la importancia de la conectividad sino también de ser un canalizador del agua para que no invada el casco urbano y yo lo comentaba, un febrero como este, pero del 2017 a mí me tocó estar en San Vicente con quien era el gobernador con Miguel Lifchitz abriendo los sobres de la licitación para la ruta 63 uniendo San Vicente, bueno, María Juana y aquí en Colonia Margarita así que muy bien, hoy ha sido un día de muchas visitas en el sur de Castellanos estuvimos en Rafaela, en Esmeralda, en María Juana bueno, ahora aquí en Colonia Margarita haciendo política como nos gusta, estando cerca de la gente viendo los problemas de primera mano también lo decía en el discurso si hay algo que los políticos no tenemos que hacer es escondernos atrás de un escritorio atrás de un expediente atrás de esa falta de contacto y relación con la gente yo digo, un líder político que no puede venir a un acto y estar mano a mano con la gente hay que repensarlo, ¿no? este es un año muy particular y usted en el mensaje decía recién las mujeres podemos ser líderes políticos bueno, la diputada tiene alguna ambición en ese aspecto digo, ¿por qué no gobernadora? después de 35 años de militar en política creo que tengo la obligación de dejarles un buen ejemplo a las mujeres más jóvenes que nos siguen entonces yo dije, no es solo participar en política sino que es animarse a liderar yo formo parte de un partido como el Socialista que va a ser protagonista en el 2023 va a ser motor de acuerdos y de síntesis en favor de Santa Fe en el 2023 y yo voy a estar allí bueno, el tiempo dirá no faltará tanto en qué rol pero sí voy a estar peleando por Santa Fe productos vanificados Evamar calidad que se eleva todos los días Evamar Cosas ricas Viamonte 601 teléfono 502267 Metalúrgica Oscar taller con homologación nacional para reparación y arreglo de chasis ejes, suspensión y carrocería de vehículos pesados Juan B. Justo 1410 teléfono 452-019 ¡Suscríbete! 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 El primer festival dominguero allí lo denominó la gente de Vila se hizo en la plaza estuvimos charlando con el presidente comunal de esa localidad Claudio Gramaglia ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Darles la participación a las cuatro escuelas Que sabemos que empiezan un año complejo Con ya gastos en marcha Y bueno, una idea es que ellos trabajen en la cantina Y bueno, aceptaron gustosamente Así que bueno, estamos haciendo una doble, digamos Que sirva para la recaudación de las cuatro cooperadoras De las cuatro escuelas Y que bueno, se den el marco de un encuentro cultural y social Bueno, eventos que se van innovando y que dan resultado La gente está ávida de esto de ocupar los espacios públicos Así que está bueno, la convocatoria también es interesante Hay que hablar de, en este tiempo, un año complicado, ¿no? Un año, digo complicado porque hay elecciones nuevamente ¿Y cómo están ustedes? ¿Cuál es el balance de lo que vienen realizando? En línea general, porque hay que hacer un balance Para ver cómo se enfrenta la posibilidad de darle continuidad Sí, así es, nosotros planteamos desde hace más de 20 años Trabajar, trabajar por el pueblo Nos tocó primero desde el club Y bueno, después decidimos trabajar por la comuna Ya más por todo el pueblo Y la verdad que hemos sido siempre reconocidos por la gente Al margen del voto Tenemos un reconocimiento de mucha gente De que a pesar de algunas equivocaciones De algunos errores que vamos cometiendo en el camino Nuestros hoy casi 20 años de gestión No van a caer en el olvido, no van a caer en el vacío Acá estamos en una de las primeras obras que hicimos Que es el cantero, la vuelta alrededor de la plaza De pavimento Y hemos hecho innumerables obras Innumerables obras Hoy, aparte de equipar a la comuna Con herramientas, con móviles Con todo lo que hace falta para un mejor trabajo Hoy tenemos en esta, sobre todo en esta última gestión Cosas que parecían que eran mentiras Algunos lo planteaban con que eran mentiras Otros lo planteaban con que eran de difícil concreción Y la verdad que hoy estamos ante una realidad Que se puede tocar, se puede palpar Como por ejemplo, Cloacas Una obra que se pone en marcha Y que era también impensable para una pequeña comunidad Sí, obviamente Aparte nosotros arrancamos con un proyecto de 487 conexiones Y hoy estamos en el orden de las 700 conexiones Pero es una obra tan grande De tal magnitud, de tantos millones Que nosotros como pueblo Como contribuyentes Es imposible llegar a concretar una obra de ese tipo Nosotros estamos muy cerca ya de culminar con la obra Se está culminando con la estación de bombeo Y ya tenemos el módulo Que va a ser la planta recicladora, digamos De tratamiento Así que es una obra que para nosotros es inconmensurable Pero además también hay otras cuestiones Que Claudio, usted ha generado desde la gestión Y tiene que ver con la posibilidad Como fue creciendo la localidad La necesidad de vivienda La verdad que sí Nosotros ya hoy tenemos una casa de lote propio terminada Cuatro que están al 95% Ya están a punto de terminarse Y tenemos seis para demanda general También están en una etapa bastante avanzada Y el lunes justamente Llegan los albañiles de la empresa contratada La empresa que ganó la licitación Por las otras 34 viviendas Así que inminente ya es el comienzo Ya se empezó con el cercado del lote Con acopio de materiales Y bueno, esperando que esto arranque también Porque van a ser 45 familias Que van a tener la oportunidad de vivir de otra forma Vivir en su casa En su propiedad Otra buena cosa también Es la repavimentación de la ruta 70 Que en principio ya está llegando hasta San Antonio Y que va a continuar hasta Vila Y también creo que es la 22 Que los une con Fidela, ¿puede ser? Sí, nosotros la verdad Ese expediente se dio de baja Y estamos tratando de que vuelva a salir Un alteo sí hacia Fidela Que a nosotros nos posibilita Que nuestra producción pueda salir sin problema Y cumplir la promesa de repavimentar la 70 Hoy nosotros la vamos a ver seguramente No sé si terminada Pero bueno, hasta Vila seguro Que es el objeto de la licitación Y yo tengo, soy digamos Para mí esperanzador Que la empresa haya colocado un silo En nuestro predio En el predio de la comuna Porque bueno, creo que tienen pensado De alguna forma Renegociar con la provincia Alguna ampliación de obra Y llegar hasta Fraga Bueno, eso Bueno, Claudio Vamos a continuar acompañando Y ojalá sea posible esto De darle continuidad A la gestión En los próximos dos años Porque sabemos De lo que ha gestionado Para lograr este tipo de obras Y me parece que sería Como un gran cierre Porque yo recuerdo Que en muchas oportunidades Decía Bueno, tengo que ir terminando Algunas cosas Y después voy a dar un paso al costado Lo hizo ya con el club Ahora Necesitará dos años más Para poder hacer que estas obras Se estén finalizando Sí, a ver Mientras Mientras uno tenga voluntad De hacer Y de construir Para la gente Y que la gente Nos siga acompañando Vamos a seguir estando Creo que nosotros Hemos hecho Lo suficiente Hasta casi Cosas Que parecían imposibles Para una localidad Como la nuestra Y hoy Yo estoy Súper Convencido Y súper Conforme Con lo que Lo que hemos logrado Para nuestro Querido Vila Así que vamos a seguir trabajando Por Vamos a proponerle A la sociedad Seguir trabajando Por Nuestro querido Vila Guitarra Cacho Quizás no sea el vino Quizás no sea el postre Quizás no sea No sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Descanta toda Rebanzada Apuras el paso Vas perdiendo el paso Y en la mesa Ya no hay nada Por racha está la puerta Cerrás Y quedo abierta Y puedo escuchar Tu llamada Oh Tan solo Oh Tan solo Licitación de una obra Importante Necesaria En Santa Clara Del Zaguier Ahí estuvimos Y charlamos Con el presidente Comunal De esa localidad Sebastián Rancaño Y con el diputado Nacional Roberto Mirabella Este es un momento Que la verdad Que es muy importante Para nosotros Yo creo que Vale como muestra Recorrer nuestra localidad Y darse cuenta De realmente Lo que sufrimos La inundación Y en realidad Ahí quedó como visible Que es el perímetro De la plaza Puedo asegurar Que si podríamos Por ahí Poder charlar Con algún vecino Que es lo que decía Cuando me tocó Ser uno de los oradores Antes de la apertura De los sobres Lo que significa Para un vecino Cuando el agua Entra a su casa La desesperación La pérdida Un montón de cosas Que lo puedo decir En primera persona Porque me tocó Estar ahí Porque fui quien Con el agua Casi en la cintura Fuimos a sacar Algunas personas De su domicilio Y sinceramente Entonces voy a ver Esto Que después de tanto tiempo Uno luchó Para que Para que se pueda realizar Y que una vez Que se pudo realizar El proyecto Porque por ahí La gente también No entiende Esto es todo Parte de un proceso No es algo Que vos quieras Plantear una obra Y la podás hacer mañana Si obras Que son menores Como pudimos hacer nosotros A través de la administración propia A lo largo de todos estos años Que tuvimos complicaciones Con las inundaciones Se fueron mejorando Y se fueron haciendo cosas Que no había Que no existían Porque no estaba Porque no estaba la necesidad Y esta Sinceramente Hoy cuando uno escucha El tema de los montos Una obra que va a superar Los 200 millones de pesos Se da cuenta De lo lejos que estábamos Nosotros Para poder concretarla Y lo necesaria que es Entonces por eso Nosotros agradecemos Al gobierno de la provincia Al Ministerio de Aguas Que realmente Puedan ver Que para una localidad Pequeña como la nuestra Esto hubiese sido imposible Y ante cualquier inclemencia Cualquier lluvia mayor De la habitual Teníamos otra vez Complicaciones Como la fuimos teniendo A lo largo de todo este tiempo Así que sinceramente Para nosotros Hoy es un día muy Muy importante Y también Que nos preocupaba Cuando tomamos conocimiento De que Bueno Esto había llegado A esta instancia De poder abrir Sobres de esta licitación Que con el contexto económico Que tenemos en el país Tengamos empresas Que se animen Y que se presenten La verdad que para nosotros Fue una satisfacción muy grande Que tengamos cuatro oferentes Más allá de que uno Haya sido desestimado Eso hace Que bueno Que realmente Era una obra importante Y que había empresas Que se interesaban Para poder hacerlas Bueno Un tema también Que preocupa Es esta posibilidad De la conectividad Con un pavimento seguro Hacia la ciudad de Rofaena Bueno La verdad que eso es Y uno lo entiende Porque Porque es un reclamo Te diría que es histórico Y eso sí Te diría que es histórico Mira Exactamente cuando llegaba El diputado Mirabella Me mencionaba De esta gran inundación Que hubo en Santa Clara En el 81 Y yo le decía Que nacía el año después O sea Y te puedo asegurar Que el reclamo de la ruta Ya por esa época también Y los argumentos Y los reclamos Eran similares A los que están hoy Bueno Con la diferencia De que Es una obra Que estuvo en presupuesto El año pasado Que está de vuelta En el presupuesto Y que obviamente Como te decía recién Con la ansia De que ese tipo De obras se hagan Porque sabemos Que le cambia Totalmente la vida A los vecinos Nosotros estamos Muy muy conectados Con la ciudad de Rafaela Por cuestiones de trabajo Por cuestiones de salud Es nuestra caballera Del departamento Hay mucha gente Que viaja todos los días Por trabajo Entonces Obviamente Teniendo una conexión Faltan solamente 15 kilómetros Sabemos que Hoy Como está toda la situación Son obras que son costosísimas Pero también entendemos Que el gobierno provincial Va a poner atención Y se va a poder Terminar de concretar Todas estas obras Hídricas Que Justo se están haciendo En tiempos de sequía Son muy trascendentes Porque Se sufre mucho Después cuando Estas cosas No están hechas Y la región Sufre inundaciones Yo me acuerdo Cuando era chico Allá en el año 81 Lo que había sido Toda esta región Bajo agua Para la comunidad Son estas cosas Que salen mucha plata Y que después Enterradas Nunca más se ven Pero se disfruta De que el pueblo No se inunde Y que no pase esto De que perdamos Arboleda O perdamos una plaza O perdamos animales Porque hay inundación Así que Me parece que Estas obras De infraestructura Acá en Santa Clara De Zaguier Como en cada lugar Del departamento Castellano Son claves Además Para mejorar La calidad de vida Y para generar Arraigo Esto me parece Central Para que tengamos Igualdad De oportunidades En cada rincón Que las personas Que nacen En cualquier pueblo De Santa Fe Tienen que tener Las mismas oportunidades De acceso a la educación Al trabajo De poder formar Una familia En el lugar donde nació Entonces Muchas veces Tuvimos que emigrar O porque había Se inundaba el pueblo Porque no había Oportunidades laborales Teníamos que trasladarnos A vivir a otro lado Entonces Esto es lo que no queremos Que pase Queremos consolidar Una provincia Con mucha inversión pública Para que esté Integrada Y que se pueda tener Una visión de desarrollo Desde cada lugar Y no que yo tenga que Trasladarme Para poder pensar Mi futuro Sindicato de empleados Y obreros municipales Caminamos juntos En la defensa De nuestros derechos Y seguimos creciendo En beneficio De los municipales Más de 2.500 Trabajadores En 44 comunas Y dos municipalidades De la provincia De Santa Fe Seom Nos une el trabajo Postes Turmientes Cercos Perimetrales Piedra para revestimiento Pisos de granito Para vereda O interior Venía a conocer Lo que es tendencia Pisos vinílicos Auto encastrables Y modelos Exclusivos En bachas Corralón Don Pica 15 años Ofreciendo calidad En ruta 70 Kilómetro 84 Frente al CRAR Teléfono 03492 462 152 Atilra Es artífice De un proyecto Solidario Colectivo Y social Es una realidad Que crece Se desarrolla Vive Y se multiplica Pero sobre todo Permanece en el tiempo Atilra Más de 70 años Sembrando de sueños El camino Como es habitual La presentación De la agenda De actividades De toda la región A través de Crespo Sport Crespo Sport 30 años De elegancia En clásico Y sport En las marcas Más reconocidas Taberniti Huapi Giorrenzi También Dalles especiales Crespo Sport Vistiendo al hombre De Rafaela Y la región Gobernador Crespo 224 Comenzamos con la agenda Del fin de semana Sábado 4 de marzo Carnavales 20-23 En Villa San José Todo comenzará A partir de la hora 20 En la avenida Los Colonizadores Frente al salón San José Comparsas Ángale Allé Y Po Dekevay Y Batucada Samburí Show musical De luna negra Marcelo Chabasa Y La Diferencia Para más informes Comunicarse al 03492 673765 Las anticipadas Hasta el viernes 3 de marzo Sábado 4 de marzo Primera fiesta De la tradición Y costumbres Gaucha En Neustolia En Neustolia Todo comenzará A la hora 19 En el predio Del Club Juventud Unida Con la actuación Especial De Monchito Merlo GPS Brisa Del Guarán Los del 12 Reseña Santiago De Agueña Y el ballet Folclórico Comunal Árbol De Luz De Garibaldi Servicio De Buffet Y Bebida Sorteos En vivo Feria De Artesano Venta De Sillas Se puede llevar Reposera Prohibido El ingreso Con conservadoras Viernes 10 de marzo Soñadoras Atrevidas Complicadas Apasionadas Lindas Inteligentes Mujeres Y en un gentobler Quieren agasajarlas Y las invitan A partir de la hora 21 En el salón Habrá música Baile Juegos Regalos Y mucha diversión Para reservas 03493 402439 O 499907 Viernes 10 de marzo En el Club Adjuventud Unida De Bawel Y Sigel A partir de la hora 21 A gran festejo Día de la mujer Cena Sorteos Y la animación Musical De Jackie Y Nico Para más informes Y reservas Al 03492 695408 O 489031 Sábado 11 de marzo En el salón De Club Asociación Biblioteca Popular Mariano Moreno De Santa Clara De Zaguier A partir de la hora 21 Peña Folclórica Con la actuación De Jonah Toledo Y Juani Mancilla Artistas locales Para más informes Y reservas Al 03492 41 1507 O 59 O 59 27 Sábado 11 de marzo En la Playa San Martín De Lehmann A partir de la hora 19.30 Lehmann Soho Feria Gastronómica Stand de comidas Y bebidas A cargo A cargo de Emprendedores Locales DJ En vivo Sábado 18 de marzo Cuarta edición De la fiesta Provincial De la Fonda Italiana Y el Agenjo En Senón Pereira Paseo De regularidad Para vehículos Vintage Contemporáneos Interés especial Y Baquet Incripción abierta Hasta el miércoles 15 de marzo Participación Por la Copa Challenger Para más informes 03564 640645 O 500268 Además Comidas típicas Degustación De Agenjos Y la actuación Estelar De Uber Amato Entrada Libre Y gratuita Sábado 18 de marzo Séptima cena Y baile Malvinera Organizada Por el Centro Y Museo De excombatientes De Malvinas De Rafaela Y el Departamento Castellanos La misma Se realizará A partir de la hora 21 En el Club Cultural Y Deportivo Susana De esa localidad Habrá importantes premios Y la animación musical A cargo de Family Show Para más informes Y reservas 03492 5699 24 O 6659 87 Bueno Estuvimos también En Bella Italia Ahí se hizo La apertura De sobres Por la licitación De un jardín Un jardín de infantes Muy importante Estaba Adriana Cantero La ministra De educación Héctor Perotti El presidente comunal El senador Alcides Calvo Y el gobernador De la provincia Omar Perotti Bueno Todos ellos Están presentes A través del discurso Realmente un orgullo Nosotros no estamos Acostumbrados A este tipo De licitaciones Del ministro de educación Nosotros tenemos Nosotros tenemos una localidad Con 140 años Y es la primera vez Que el gobierno De la provincia Va a licitar Un edificio Con la creación Directamente Del ministerio Realmente Nosotros Esto lo comenzamos Allá por el 2016 2015 Con los famosos 3000 jardines Que iban a llegar Del gobierno nacional De los cuales Uno era el nuestro En el 2016 2017 La comuna de Bella Italia Cedió los terrenos Con cargo Que vencían En el 2022 Para la construcción De esos jardines Nunca que llegaron Y bueno Cambio de gobierno Llamadas mediante A todo funcionario Que encontramos Por el camino Viajes a Santa Fe Y bueno La respuesta del gobierno Fue ahí Por ahí Por diciembre Prácticamente Que en estas fechas Más o menos Iba a estar Licitando El jardín Para la localidad Así que Una inversión Más que importante 140 millones En presupuesto oficial Y El aporte Del terreno De la comuna Que yo no Dejo de De decirlo Porque También es una inversión Importante El terreno Que puso la comuna A disposición Del ministerio Hoy En el mercado Cuesta más de 100 mil dólares Así que Muy agradecido Con todo Y bueno Esperemos Que podamos Cerrar la licitación Y empezar a construir Antes posible Vinimos a esta gestión A gobernar Con justicia educativa Por lo tanto Nuestra mirada Recorre Cada uno De los lugares De nuestro territorio Provincial Mirando Donde están Las necesidades Porque Así como Eva Perón Decía Que detrás De cada necesidad Hay un derecho Estamos mirando Donde han quedado Esos derechos Postergados Y en la planificación Estratégica Que el ministerio Viene desarrollando Desde hace tres años Venimos dando Progresivamente Respuesta A esas esperas Nosotros venimos Trabajando Con una política De volver a mirar La trayectoria Única Obligatoria Que planteó La ley nacional Porque para nosotros Es una meta Que todos los chicos Y las chicas Estén en la escuela Aprendiendo Nuestro país Tiene 14 años De trayectoria Obligatoria Que nos pone A la vanguardia De muchos Otros países Ahora hay que hacer Que sea realidad Es decir Que 14 años Los chicos Y las chicas Estén transitando Esos espacios Para poder aprender Más y mejor La puerta Inaugural De esa trayectoria Obligatoria Es El nivel Inicial Precisamente A eso le debe Su denominación De inicial Inicia Ese recorrido Y esa trayectoria Y en este Proyecto provincial De la gestión Del gobernador Omar Perotti A esa etapa De inicio Nosotros le hemos puesto Impulso De expansión Y de Independización Académica Estamos Creciendo Para que Las secciones Del nivel Inicial Se constituyan En jardines De infantes En unidades Académicas Este es un caso El jardín De Bellitalia Va a dejar De ser un anexo De la escuela Primaria Para constituirse En una nueva Institución Dedicada Precisamente A la educación De los primeros Años de vida Allí donde Se marcan Las cuestiones Fundamentales Para poder Seguir Creciendo Toda la vida La verdad que Escuchándolo a Soledad Escuchando a Héctor Realmente Que le estamos Un poco más cerca Sabemos De lo que significó Esos tiempos Postergados Esas frustraciones De que se caía De que se podía Seguir estando Esta posible Construcción De edificios Escolar Y concretamente De jardín Bueno Realmente hoy Creo que Comienza a hacerse Realidad En un lugar Realmente Que yo lo vi Creciendo En este salón De usos múltiples O esos Sanitarios Que estaban Todavía inconclusos Y que gracias Al esfuerzo De la comunidad De Bellitalia Pero también El esfuerzo Y la institución Política Del gobierno Provincial De mantener Y de aportar En infraestructura La verdad Que con Con el Ministerio De Educación Señor Gobernador Creo que estamos Cumpliendo Algunos compromisos Que tenían Muchísimas Postergaciones Realmente Creo que Hay una verdadera Apuesta Le quiero agradecer A Por supuesto Al gobernador Al gobernador Perotti Pero también A todo su equipo De trabajo De tener La sensibilidad Suficiente De que En las pequeñas Cosas Pero también En los grandes Proyectos Se empiezan A cristalizar Y no tengo Duda de que Va a quedar Un antes Y un después Estar Aquí con El cumplimiento De la palabra Empeñada Llevar adelante Este jardín Nos pone muy bien Por lo que Héctor describió Alcides contaba Soledad No ha sido sencillo Este camino Para Acercarnos Al jardín Tampoco Sigue siendo sencillo Porque cuando yo llego Y miro los números Presupuesto 144 millones Oferta 269 millones Le tengo que dar Una mala noticia Y una buena noticia La mala Es que esto no va Por lo cual Habrá Un llamado A un mejoramiento De oferta O un nuevo llamado Con Claudio Dicio que Está al frente De la unidad ejecutora Estuvimos el viernes Haciendo Un acto Parecido Al de hoy Con una Oferta Parecida A la de hoy Y en lo cual Entendemos Que hay dificultades Entendemos Que Hay Un proceso Inflacionario Pero Una diferencia De esta De este monto No va Por lo cual En los próximos Días Mañana empieza El proceso Mejoramiento De oferta O nueva Licitación Es decir Vamos a tener Un plazo De unos días más ¿Cuál es la buena? Cuando nosotros Tomamos una decisión Es porque la plata Está Y esta plata Forma parte Del programa Y tiene Un único destino Que es el jardín Para Bella Italia Por lo cual Allí No tenemos Por qué preocuparnos Pero quiero ser Muy sincero Con ustedes De no decir Che, ¿por qué No hay Esto es lo que pasa No nos gusta No ser cuidadosos Con los recursos Y vamos a intentar Claramente Conseguir Una Una mejora En esto Un plazo De no decir Un plazo Un plazo Un plazo ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguridad al servicio de toda la región Coronel Pringles, 1295 Teléfono 429255, Rafaela Mármoles La Moderna Cuatro generaciones ofreciendo Calidad en mármoles Calidez en la atención Excelencia en el servicio 60 años de experiencia Mármoles La Moderna Boulevard Lehmann 875, Rafaela Ya salió el 38º Gran Sorteo 2024 Con 180 premios Dos cabañas en Santa Rosa de Calamochita Un furgón, dos pick-up, cinco sub Treinta y ocho automóviles Once lanchas, dieciocho motos alta cilindrada Cuarenta y seis motos, ciento diez Cincuenta y siete bicicletas SLP Adquirilo ahora llamando al 03-492-471-110 O envía un WhatsApp al 3492-6740-38 Y te contactamos con nuestra red de vendedores oficiales Convertite en un feliz ganador del auténtico bingo Brown de San Vicente El número uno del país Son los mejores premios Desde su central en Pilar La Asociación Mutual del Club Atlético En sus treinta años se proyectó y expandió En la región tres filiales Felicia, Susana y Rafaela En su edificio propio de Colón 538 Ofreciendo más y mejores servicios Comprometidos con la gente y la región Asociación Mutual del Club Atlético Pilar Estuvimos también en Josefina Ahí se realizaron los carnavales Charlamos con la presidenta comunal De esa localidad, Jorgelina Sicardi ¡Que comience el show! ¡Que comience el show! Comparsa Arana Duos 2020-53 Homenaje Pericolor Este año decidimos como en el homenajear A comparsa Ráfaga attractedía Nota Dul, en Concordia, en forkedrio La verdad que contenta, feliz, porque fin de semana pasado estuvimos haciendo lo que es el carnaval en los barrios Acapulco y Veracruz y bueno, hoy le ha tocado al pueblo y la verdad que una noche espectacular nos ha hecho, una noche colmada de gente la verdad que no esperábamos tanta cantidad y la verdad que felices, felices Bueno, hoy convocaron a qué comparsas, quienes están participando Bueno, en esta noche arrancó todo lo que es la banda juvenil que bueno, tenemos en la comuna un grupo de pequeños que la verdad que realmente los felicito porque constantemente practican y bueno, se dan presencia cada vez que tenemos un acto nosotros y bueno, por ende hoy a la noche con música de carnaval Después lo siguieron en la murga que también tenemos integrantes en los barrios Acapulco y Veracruz y bueno, ahora como vieron a continuación estuvo la comparsa Arana Gru de la ciudad de San Francisco así que bien, y también estuvimos con la música de los maestros de la música que son chicos de acá, es un grupo, una bandita que se armó con todos los chicos de Josefina así que la verdad que felices Un grupo, un grupo, una bandita que changinga el agrépado Bueno, la convocatoria importante, vemos que también hay venta de alguna cuestión gastronómica, bebida, ¿hacia dónde va destinado lo que aquí se recaude? La verdad que, bueno, todo lo que es el carnaval lo hacemos desde la comuna, pero sí con una gran presencia de lo que es el Club Deportivo José Pina, donde, bueno, actualmente al ascender necesitan más recursos y, bueno, se lo hemos destinado gran parte de la cantina para ello. Y todo lo que es la venta de espumas a lo que es alumnos que van a egresar este año, así que ellos tienen a su cargo todo eso. Bueno, una noche realmente muy linda, con mucha presencia, colorido, realmente muy bonito todo. Hay que hablar de lo que vienen realizando gestión, es un año muy particular, es un año que tiene que ver con elecciones, y ¿qué van a estar haciendo ustedes como grupo de trabajo? ¿Van a seguir dándole continuidad a la gestión? Estamos, estamos viendo, estamos viendo la verdad que tenemos como grupo la cabeza puesta en trabajar, en seguir trayendo obras para nuestra localidad y los barrios Acapulco y Veracruz, y bueno, puntualmente sabemos del compromiso ese y apuntamos a seguir trabajando. Y sí, después vamos a proyectar, seguramente para continuar, pero no sé quién liderará todavía, pero sí vamos a apuntar de que sea este grupo de trabajo que continúe para traer más proyectos para nuestra localidad. Bueno, hay muchas obras importantes que se vienen realizando y que han gestionado ustedes también, ¿no? que uno puede poner en valor, realmente me gustaría que se pueda hacer un desarrollo pequeño, pero porque hay mucho para contar, que han realizado ustedes en la gestión. La verdad que, bueno, estamos a días de continuar una obra, empezar una obra de cloaca, que para nuestra localidad va a ser muy, muy importante, y como siempre digo, todo lo que hacemos acá lo proyectamos para los barrios Acapulco y Veracruz. Y bueno, allá también estamos terminando un proyecto de cloaca, que la verdad que lo vamos a subir a Nación, a lo que es Enosa, y donde tenemos gran expectativa de que va a salir. Y bueno, para siempre compensar y demás, días pasados, el día martes, estuvimos firmando lo que es la sesión de terreno para un centro de salud que a pocos días se va a licitar. También, en la parte posterior, detrás mío, en el salón comunal, se va a estar desarrollando un centro de desarrollo infantil. Y bueno, y se vienen obras de pavimento, de cordón cuneta, iluminación, todo lo que es caminos de la ruralidad. La verdad que estamos trabajando mucho. Por eso, también estuvimos en un programa sobre cámaras de videovigilancia, en donde a poquitos días vamos a estar adquiriendo las mismas, como para poder monitorear mucho más todo lo que son los barrios y el pueblo, propiamente dicho. Porque hay una obra muy importante, que ha sido el cambio del techo de una institución educativa, de precisamente el barrio Acapulco. Y yo recuerdo en ese momento, tenían un presupuesto, ustedes ordenadamente lo habían realizado con un sobrante, con el permiso y el acompañamiento del gobierno de la provincia, iniciaron una propuesta que ustedes tenían en mente, que era la posibilidad de un comedor. ¿En qué estado está hoy esto? Porque sabemos que se ha iniciado. Sí, gracias a Dios ordenadamente pudimos, nos pudo sobrar. Y la verdad que soy bastante de escuchar a los directivos, y en su momento siempre se planteaban de que necesitaban un comedor para ese colegio, por la cuestión vulnerable del barrio y demás. Y bueno, gracias a Dios se ha terminado. Así que ya los vamos a invitar para la pronta inauguración. La verdad que está terminado, falta nomás acomodarle todo lo que es el equipamiento, pero bueno, en breve vamos a estar arrancando. ¿Y cómo está el desvío del tránsito pesado que tenían previsto ustedes? ¿Habían presentado un proyecto? ¿En qué estado está eso, Jorge Alina? Está un 94%, 95%, ya estamos a días de terminar, así que bien, muy bien. También debo recordar, agradecer realmente todo el apoyo del gobierno provincial, porque también le estamos dando la posibilidad de concretar a muchas familias el sueño de la casa propia. Y la verdad que eso da muchísima alegría. Estamos, el día lunes vamos a comenzar la tercera casita de esta segunda etapa. Bueno, Jorge Alina, se viene la comparsa, se viene la batucada, una noche realmente muy bonita, felicitaciones por esto, y vamos a estar nuevamente visitándola, seguramente vamos a ampliar cuando se haga la inauguración de este comedor, que es absolutamente necesario para esa comunidad. La verdad que, bueno, muy agradecida a ustedes por acompañarnos en esta noche y realmente por todo lo que se pudo conseguir para nuestra comunidad, ya sea en los barrios de Acapulco, Veracruz, la zona rural, como también, propiamente dicho, el pueblo. Yo soy batuque de barrio, tricolor es mi identidad. Yo soy batuque de barrio, tricolor es mi identidad. Soy cintura de barrio, tricolor es mi identidad. Soy cintura de zambar, yo soy el catrabal. Yo soy el bando sagrado, que flamea la popular. El amor de tu vida, me intervizo, me intervizo, yo soy rafagar. Bueno, llegamos al final, reitero, estamos aquí en Sastre y Ortiz, en la ciudad de Sastre y Ortiz. Y desde aquí nos despedimos, agradeciendo a todos los cables regionales que nos permiten ser parte de la grilla, en particular también hoy al cable de Sastre, porque aquí estamos. Y, por supuesto, a las empresas que nos acompañan, al equipo de trabajo y a ustedes, por estar acompañando permanentemente. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. Auspician, Municipalidad de Rafaela, Senador Provincial Alcides Calvo, Transporte Valeriano, Mármoles La Moderna, Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, Metalúrgica Oscar, Diputado Provincial Pablo Pinotti, Corralón Don Pica, Lajas y Piedras, Atilra, Más de 70 años, Sembrando de sueños el camino, Alpes Automotores, Concesionario Oficial Renault, Seom, Nos une el trabajo, Crespo Sport, Moda Masculina, Auténtico Bingo Brown de San Vicente, UPCN, Al servicio de sus afiliados, Productos Panificados, Eva Mar, Luz y Fuerza, Rafaela, Pobrecado, farela, Má, 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 Ú Rico, Má, Má, Oficial, Gracias.